Mi seda, me enamorado, los días que tú juegas son todo lo que soy. Mi amor de la suelta, me ataca mi maní, soy mucha sorpresa, el ritmo que aprendí. Mi amor de la suelta, me enamorado, los días que tú juegas son todo lo que soy. Mi amor de la suelta, me enamorado, los días que tú juegas son todo lo que soy.